Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así No estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Gracias por ver el video